Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Sobre mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras más Cuanto sofre mi pecho Que lace tan solo por ti Por un amor Me he llorado gotitas de sangre Del corazón Me has dejado con él en mi herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras más Cuanto sofre mi pecho Que lace tan solo Por ti Me he llorado gotitas de sangre